Hola, tío Mario, ¿cómo estás? ¿Ya estás grandecito para seguir diciéndome, tío? Por cariño. Sí, ¿ah? Oiga, tío, y usted no me fiaría un completito. ¿Qué dice ahí? Siete locas. A mí mañana me llega una platita y ahí se lo pago todo junto. Ah, se lo pago todo junto. Lo mismo me dijiste antes ayer. Ahora es cierto, en serio. Estoy ayudando a la dieta con las cuotas del curso y tú no has pagado la tuya. No, te juro que le iba a pagar. Pero es que fui a multitienda, vi el mp3 y no sé, como que no pensé mucho, en realidad. Esto no lo aprendí, ¿no? Oye, ¿hasta una platita para comprarme un completo? No, es también algo súper importante. Ya, hoy yo te presto. Te pasaste. Buenísimo. Tú seas cabrón, chico, rato. Mira, conmigo no te va a pasar nada, pero tienes que aprender a pagar tus deudas. Yo lo único que puedo hacer es no fiarte. ¿A cuánto compraste el mp3? De 79,990, algo así. ¿Y en cuántas cuotas? Me dan 12 cuotas, 12 cuotas de 8 lucas. Que tú nunca cumplís tu palabra, porque si no te tomas nada en serio. O sea, te pasas ahí endeudando todo el rato, ¿cachai? Si yo me gasto la plata en cosas choras, cosas entretenidas. Wow. ¿Qué pasa, Regín? Que me estoy quedando sin amigo. Mira, le pego plata a todo el mundo y no tengo idea de cómo voy a pagar. Tengo ni idea. Tranquilo. No, 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 no. ¿Usted le da colación a su empleado? ¿Ves que no tengo nada en serio? ¡Oh! ¡Pauro! ¡Pereja! ¡Sale! ¡Sale al tiro al otro! Hasta que pague lo que debes, no puedes pedir ni prestado. Y escúchame bien, ni fiado. Lo que quiero es que me duermais la plata, así que si querís que vuelva a hablarte, págame. Papá, ¿me puedes explicar por qué me tengo que cambiar de colegio? Lo que pasa es que no me ha ido muy bien en el trabajo. Básicamente, estamos muy endeudados. O sea, ¿tú te endeudáis y soy yo la que paga el pato? ¿Cómo te metiste en esto? Yo no me quiero cambiar de colegio. Profesora, disculpe. El no sobre dóndeudarse es una cosa muy importante y yo no lo sabía. Es una tontera, pero a mí me pasó. Pude renegociar la deuda y el resto, que es lo que me sobra, ahora lo estoy ahorrando. La luna que te debía. Gracias. ¡Esta es mi sobrina! Profe, un crédito es algo así como una deuda, ¿o no? Una cosa que pagan los bancos. Un crédito es un tipo de préstamo bancario. Muy bienita. Voy a pedir un préstamo. Mamá, qué felicito. Emprendedora. Y ahí está.